¡Santo, santo, santo es Jehová! ¡Santo, santo eres tú, todopoderoso mi salvador! ¡Santo, santo eres tú, todopoderoso mi salvador! Con gozo, con gozo te alabaré, en tu presencia me gozaré Con gozo, con gozo te alabaré, en tu presencia me gozaré Digno, digno eres tú, todopoderoso mi salvador Con gozo, con gozo te alabaré, en tu presencia me gozaré Con gozo, con gozo te alabaré, en tu presencia me gozaré Digno, digno es Jehová, digno, digno es Jehová Maravilloso, todopoderoso, es el Rey de Reyes Alábale, adórale, con alegría Siempre alabaré, en tu presencia me gozaré, en tu presencia me gozaré Con gozo, con gozo te alabaré, en tu presencia me gozaré Con gozo, con gozo te alabaré, en tu presencia me gozaré Digno, digno eres tú, todopoderoso mi salvador Digno, digno eres tú, todopoderoso mi salvador Con gozo, con gozo te alabaré, en tu presencia me gozaré Con gozo, con gozo te alabaré, en tu presencia me gozaré Con gozo, con gozo te alabaré, en tu presencia me gozaré Con gozo, con gozo te alabaré, en tu presencia me gozaré Con gozo, con gozo te alabaré, en tu presencia me gozaré Con gozo, con gozo te alabaré, en tu presencia me gozaré Con gozo, con gozo te alabaré, en tu presencia me gozaré Con gozo, con gozo te alabaré, en tu presencia me gozaré Con gozo, con gozo te alabaré, en tu presencia me gozaré Con gozo, con gozo te alabaré, en tu presencia me gozaré Con su muerte hay en la cruz, me salvó, me sano, con su muerte hay en la cruz. Saltandida santo le alabaré, en su presencia me gozaré. Saltandida santo le alabaré, en su presencia me gozaré. Me salvó, me sano, con su muerte hay en la cruz. Me salvó, me sanó con su muerte Ahí en la cruz, saltan vida, santo le alabaré En su presencia me gozaré Saltan vida, santo le alabaré En su presencia me gozaré Él me ha dado la vida eterna Él me ha salvado Venciendo la muerte En la cruz del Calvario Por eso le alabo Saltan vida, santo, saltan vida, santo Con gozo, con gozo, con gozo y alegría Saltan vida, santo te alabaré Dándote a vueltas me gozaré Saltan vida, santo te alabaré Dando una vuelta me gozaré Saltan vida, santo te alabaré Dando una vuelta me gozaré Saltan vida, santo te alabaré Dando una vuelta me gozaré Con alegría, con alegría Con alegría, con regocijo Con alegría, con regocijo Con gozo, con gozo, con gozo La alabo, la adoro La alabo, la adoro Siempre exaltando El nombre de Jehová El nombre de Jehová Con alegría de Jehová Con alegría de Jehová La amigna